Si te borras a mi número de sello y al ver si quieres prende pones un cartel Una fogueta a ver si logras calentar Porque no pude con mis presiones Ni los abrazos a que me cae supe Pasamos de límite A no poder decirnos sola con nuestra Si te borras a mi número de sello y al ver si quieres prende pones un cartel Vivíamos de un troco No el labio nos deja soltas Y ahora que me kitchenří no-no-no-no-no-no ひaspira yo mismo UNR burst Llévate mi vida que agarré y te lo vuelve Llévate ese par de anillos que no controles Que nunca quiera perderte Te he vivido bien, te he vivido el que se va a salir Hoy no me odio, no me llevo el adeo Y yo de que nunca pase contigo Que nunca fue perdido Y yo de que no me llevo conmigo Pasamos de ser todo mal De comernos con la mirada Y ahora estamos fuertes Y ni siquiera encuentro en el mercado Mi día no debo ir a buscar Los labios no veían soltas Y ahora que viví Cuando, cuando respira Si quieres borrar mi suelo Si quieres borrar hasta mi número del celular Si quieres prende con mi carta Una fogueta a ver si logras calentar Si quieres borrar hasta mi número del celular De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedo ir a ver si logras Mi día no debo ir a buscar No debo ir a buscar No se requere ¡Suscríbete al canal!